Y arriba hasta este malo, y arriba hasta este malo Se le doyó, se le doyó, se le doyó a Barla Se le doyó a Barla, se le doyó a Barla Se le doyó a Barla, se le doyó a Barla Eso Y llegó, y llegó Júbito Reviña Júbito Reviña A ver mi gente Y donde están esas mujeres chingonas Que mandan en casa Pero así como Júbito Reviña Ahí está Conciente a bolsa, luta a bolsa Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 No tengo tarea por la 16 Ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!